Que la que hay mi gente, aquí estamos metiendo mano, los caetes están preparándose, haciendo las cosas que me tienen que hacer Sola, solita, flaco, una, dos, tres, cuatro güey, mira snakes, hazlo tú grabar, guacha Otra vez, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, se miran cuando hacen, 4, se miran, yeah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, snakes, una vez más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hey, hey, son las 3 de la mañana, 3 in the morning Yo les dejo saber un rato